Hola, buenos días amigos, amigas, mi gente de Canarias y mi gente de todo el mundo. De nuevo en esta sección de Gran Canaria Gastronómica, rutas gastronómicas por los mejores restaurantes, bares y tascas recomendados de Gran Canaria, nos encontramos en Valsequillo, en uno de nuestros establecimientos preferidos y que también les recomendamos a ustedes. Estamos en Viña Cantera, el Huachinche, de Valsequillo. Vamos a conocer esta finca de 5 hectáreas, donde todos los productos que tienen plantados los podemos degustar en la mesa. Son los ingredientes fundamentales, productos naturales y ecológicos que tienen sus platos. Unas exquisitas carnes, una cocina canaria tradicional y además vamos a ir dando un recorrido por la finca para que todos ustedes lo conozcan. En breve estaremos con Nauset y nos enseñará no solamente la finca, sino también el restaurante. Entraremos a cocina, como no, y haremos esa receta típica, típica canaria, como es el exquisito potaje de berros. Ya sabéis, con Gran Canaria Gastronómica, en rutas gastronómicas por Gran Canaria. Hasta ahora. Pues ya estamos con Nauset, parte fundamental en este Huachinche Viña Cantera, que además no solamente es un restaurante, sino que tiene la finca, como les estábamos diciendo, plantado con todos los productos más exquisitos de aquí, de la tierra canaria. Y sobre todo, como no, la vid, ¿no? Donde sale la uva, donde sale ese vino tan exquisito que tenéis en Viña Cantera. Buenas tardes, buenos días, Nauset. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por siempre confiar en Gran Canaria Gastronómica y por además abrirnos las puertas, no solo de vuestra casa, sino también de todo este terreno inmenso que parece Falcon Crest, ¿esto? Sí, me parece, me parece. Bueno, pues vamos a conocer, si te parece un poquito, Alex y a todos ustedes, vamos a conocer un poquito la finca, porque no solamente, estamos hablando, desde 1998 se plantaron más de 2.000 parras. En el año 2001 volvisteis a plantar otros 4.000. O sea que la verdad es que estamos como en unas 10.000 o así unidades. 12.000 unidades de vino, listán negra, castellana, tintilla, listán prieto negra, moscatel blanca, malvacía, o sea, de todo y más, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver un poquito la finca con todos ustedes. Aunque nosotros estamos en el Huachinche Viña Cantera, que es el restaurante que tenemos recomendado por Gran Canaria Gastronómica, no nos podíamos perder la oportunidad de visitar toda la finca, donde como verán, tienen todo tipo de plantas, vegetales, frutas típicas de aquí de la tierra. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues aquí estamos en el invernadero, semi-invernadero. Bueno, no sé, hoy estamos destapados. Hace un día maravilloso un bar sequillo, además. Y donde tenemos plantado pues platanera, y después también hemos apostado por frutas tropicales, de Latinoamérica y de Asia, como puede ser el cuncua, el guayaba fresa, collaba, también tenemos limicuada, y después también plantas que siguen aquí, como son las mangas, mango. Y los aguacates, que son súper famosos, ¿no? Y súper solicitados y demandados los aguacates de Viña Cantera. Bueno, Viña Cantera en principio, hablábamos 5 hectáreas, plantasteis, estáis ahora con 12.000 vides, y la verdad es que haciendo vino y unos vinos que además con una cantidad de premios que después les enseñaremos y galardones, esto es una finca que la trabajabais de manera familiar, porque ustedes también tienen otros negocios, ¿verdad? Vale, de manera familiar y poco a poco se fue agrandando, se fue agrandando, entonces después dijimos, ¿qué hacemos con todo este producto que tenemos? Con tanto vino hay que vender. Ofrecérselo al público, ¿no? No solamente el vino, sino, pues estábamos hablando de higueras, mandarinos, guayaberos, albaricoques, aguacateros, olivos, tuneras, plataneras que estamos viendo y otros frutales más exóticos, ¿no? Procedentes de Latinoamérica. Cuando una persona viene a Viña Cantera, aquí a esta finca tan maravillosa, estamos en Valsequillo y que es súper fácil llegar porque tenemos indicaciones por todos los sitios, ¿qué es lo que se les ofrece? ¿Viene directamente al restaurante a comer o también tiene una visita guiada por la finca? Sí, viene entre semana, lo que es de martes a viernes, solemos, el que quiera visitar la finca, pues después de comer, pues hace un paseo y mira todo lo que tenemos plantado por aquí. Y además también se puede, se puede también comprar, ¿no? O sea, podemos comer los productos que salen de la tierra, después dar un paseo por la finca y además a un precio muy económico, precio de agricultor, nos lo podemos llevar a casa, ¿verdad? De la finca a la casa. De la finca a la casa, de la finca a la mesa. Así que más natural imposible. También estáis trabajando con muchos grupos de turistas, con turoperadores, que ellos me imagino que serán fascinados cuando vean toda esta vegetación y el producto típico canario. Cuéntame, ¿en algún momento os han pedido algún tipo de semilla o algo para poderlo plantar en su país? Bueno, muchísimos años ya le hemos dicho la cantidad de vino que se produce, pero en el año 2013 decidís abrir este restaurante, este huachinche, que exactamente, ¿qué es un huachinche? Para que se entere todo el mundo. Y aunque estamos en Canarias, nos va a ver todo el mundo y queremos que lo sepan. Huachinche viene a ser, básicamente, que si tú tienes tu propio vino, puedes tener la posibilidad de, con un poco de comida, pues, darlo a conocer. Con un poquito de comida y, además, con un poco de comida, no, con la mejor comida, con la mejor calidad, porque aquí se reúnen médicos, abogados, la gente más, cualquier tipo de persona, porque es asequible a todos los bolsillos, ellos vienen a comer unas carnes que tienen ya un galardón, incluso tienen un reconocimiento a nivel insular, ¿no? La carne, cómo la preparáis en esa parrilla y, además, acompañado, pues, ya saben, de todos los productos naturales que tenemos en la finca. Pues, Nausser, vamos a conocer un poquito más la finca. Yo, la verdad, me quedo con esta imagen de los plátanos y también, por supuesto, vamos a ver los aguacates, porque yo, por ejemplo, me voy a llevar aguacate. Eso no me lo va a quitar nadie. Así que, en un ratito, vemos la finca y después nos vamos a ir a la cocina con Pepe, ¿verdad? Que nos ha preparado una receta auténtica canaria, un potaje de berros. Con este calor que hace en Valsequillo, que yo llevo las gafas de sol, porque es que me está deslumbrando el sol, un potaje de berros de Huachinche de Viña Cantera apetece a cualquier hora, ¿verdad? Pues, nada, seguimos viendo la finca y nos vamos a ver a Pepe a cocina potaje de berros. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 Estamos ya con Nauset, aquí en uno de los árboles que a mí más me fascinan los aguacateros porque es la fruta que más me gusta. Además, es una fruta que se ha descubierto que tiene propiedades anticancerígenas, es buenísima para el colesterol, para la gente que tenga el colesterol alto, para los deportistas, para los niños, para los adultos, para los mayores, para todo el mundo, la fruta más saludable, dicen un aguacate mínimo al día. Antes nos decían una cucharadita de aceite de oliva, nos dicen un aguacate mínimo al día para vivir por lo menos 100 años. Y qué mejor que eso, son de aquí, de Viña Cantera, ¿verdad? Bueno, como están viendo, aguacates montones. Recuerden que no solamente pueden venir a ver la finca, a comer aquí, almorzar, cenar, lo que sea, sino también a comprar estos productos directamente de la huerta. Pues mire, como voy a hacer yo, por ejemplo, ¿cuál es? Uno que está, pues este mismo, yo ya me llevo este para mi casa, y esperemos también que todos ustedes vengan aquí y puedan disfrutar de estos productos naturales. Ahora con el aguacate nos vamos a ir a la terraza, que es una terraza con unas vistas maravillosas, plena montaña, grancalarias que tiene paisajes maravillosos, y no solamente de playa y de sol, sino también de montaña y de naturaleza, como es donde estamos. Vamos a ir allí, vamos a ver cómo tratan a una persona cada vez que llega aquí, o bien a un grupo de turistas, haremos la receta, y como no, cualquier otra cosita que nos queráis añadir, horario, contacto, Facebook, correo, todo, para que ustedes no se pierdan Viña Cantera. Y yo me voy con mi aguacate para la terraza. Hasta ahora. Bueno, pues estamos con Pepe, el cocinero del Huachiche Viña Cantera, de Valsequillo, que nos va a enseñar a preparar el auténtico potaje de berros canarios, y además todos los productos, ya saben, naturales, que vienen directamente de la finca a la cocina, y de la cocina a la mesa. Pepe, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos y por enseñarnos tu arte, porque esto de la cocina es un arte, ¿verdad? Bueno, aquí hay que gustarle. Claro que sí. Bueno, pues el potaje de berros, yo creo que es la receta más antigua y más tradicional canaria, que hay junto con la papa de arrugaz. Sí, pero el potaje de berros también es muy gran antiguo, igual que otros potajes también. Más que otros potajes, que casi todos son los que hacían las abuelas, las bisabuelas, la cocina de toda la vida, de los puncheros, los calderos grandes, y lo podemos comer aquí, como lo hacían antaño, en Huachiche Viña Cantera. Pues vamos con los ingredientes, si te parece. Los vemos que los tenemos por aquí ya muy preparaditos. Sí, están todos preparados ya. A ver, ¿qué ingredientes? Vamos sumando. Esto es una marmita, y esto va todo junto, por ejemplo, lo que es la piña, la zanahoria, la cebolla, pimiento, ajo y costilla. Y costilla. Y también tenemos el ñame. El ñame es una fruta... No, el ñame es parecido a la batata, pero quema. Es un poquito más duro. Lo prueba y no deja... O sea, que el sabor va a ser más... Todavía más común. Más potente. Y entonces se coge todo, se te da una marmita, una vez que se está rehogado. Rehogamos todos estos ingredientes que tenemos por aquí. Se pone pimentón, la sal gorda, un poquito de carne de... Caldo de carne. Caldo de carne. El vino blanco. Vino blanco, como nosotros en la frontera, de la viña frontera, por supuesto, de aquí, de las palas que tenemos en la finca. Los han rehogado. Los rehogamos. Una vez que está rehogado ya, se le dan los berros, que ya están aquí ya lavados. Que además los acaba... Mira, se les voy a enseñar a la cámara porque es que los acaba de arrancar Naucef ahora mismito en la finca. Los acabamos de lavar y les acabamos de poner los berros y después... Esto una vez que se le da el agua, se le da a hervir. Cuando ya pega a hervir, se le ponen las judías. Las judías pintas. Una cosita, Bebe. El agua le echamos que cubra todos los ingredientes o... Sí, que cubra una cuartita más. Una cuartita más. O sea, echamos el agua que cubra los ingredientes y un poquitito más para que no se nos quede sin agua y no se nos quede la comida, claro. Sí, porque luego lleva, como hemos dicho, los berros. ¿Los berros? Luego las judías también van junto con los berros. Sí. Porque también trata un poquito de no comerse. Pero luego, como ves que ya está ya cocido ya. Todos vamos echando esto en los ingredientes. Casi cocido. Sí. Luego va todo otra vez. Va lo que es la calabaza, la papa, la batata y el calabacín. Junto. Yo siempre lo he hecho junto. Junto. Sí, sí. Se revuelve todo y se deja cocer. ¿Para cuánto tiempo? Tenemos, vamos a ver, la primera cocción cuando... Sí, sobre hora y media, según el fuego que tenemos. ¿Ora y media, fuego lento, fuego medio? Sí, exactamente. Fuego lento. Vale, pues ya lo han visto los ingredientes. La única carne que estamos viendo por aquí es la costilla de cerdo. Después, esperamos a que se haga pues todo en el caldero. Exactamente, se arroba todo. Vamos echando después siempre estos ingredientes, junto con los berros, que son los que van a tardar un poquito menos en hacerse. Exacto. Y bueno, aquí que tenemos, a ver. Aquí tenemos la guarnición. Una vez que ponemos ya el potaje en la cazuela de barro, va con la guarnición, con esta. Que va a gofio. Yo. Cebolla roja con vinagre y sal gruesa. Sí. Y el queso. Y el queso. Y el queso semiduro, sí. Y el queso de barsequillo, por supuesto. Bueno, pues ya lo sabe con Pepe los ingredientes del potaje de berro. Bueno, pues hemos esperado esa hora y media a fuego medio lento, a que se hicieran todos los ingredientes. Y aquí tenemos el resultado final. Yo les dejo con Pepe para que él, vemos lo exquisito, ahí nos acerca la cámara, lo exquisito. Todo concentrado el canto. Concentradísimo. Y no tiene que quedar aguado, ¿sabes? Porque si no... Esto huele de maravilla. Claro, en eso también imagino que estará el truco de ir añadiendo un poquito más de agua, dependiendo los ingredientes, ¿no? Sí, no, al final te no sé cuando ya está todo hecho. Si está muy espeso, sí se le puede poner un poquito de albisquito ya. Pero si no, no se falta decir. Pues nos acercamos aquí para ver cómo queda este espectacular potaje auténtico de berros canarios de Huachinche Viña Cantera. Y no se preocupen porque nosotros le vamos a, como se dice, quincar el diente, quincar la cuchara, porque esto no nos podemos ir de aquí sin probarlo. Ni ustedes tampoco pueden dejar de venir aquí a probar este y otros muchos platos. Así que, hey, Pepe, vamos a ir a la mesa con Nauset y vamos a probar ese potaje de berros. Por cierto, ¿cuántos años dedicado al mundo de la cocina? Bueno, tengo 60 desde los 14 años. O sea que una vocación, ¿no? Una vocación. Bueno, pues nada, si quieres decir algo a nuestros seguidores, por aquí, tenemos también a la compañera, a Nima Gleza, que vengan a Huachinche Viña Cantera a probar los platos que preparas con tanto es menos. Sí, por supuesto, si quieren venir, como mucha gente que ha venido ya, pues aquí estamos para servirle y lo que va a pasar. Pues ya lo saben, hemos entrado, hemos visto la finca, hemos estado con Nauset, hemos visto un poquito el comedor y ahora estamos en el corazón de cualquier restaurante en las cocinas. Tenemos también aquí a otra compañera que también es parte importante, ayudante. Oye, que es ayudante también, muy importante, que se te va un poquito la mano con la sal o con la cebolla o con lo que sea. Bueno, pues ya saben, Viña Cantera, un sitio familiar, un sitio tradicional y además producto natural y la cocina auténtica canaria. Nos vamos a probar ese potaje de berros. Hasta ahora. Estamos en la mesa de la terraza del restaurante Huachinche Viña Cantera de Valsequillo. Como verán, unas vistas impresionantes. Además, estamos hasta viendo las nubes y todo por la montaña. Y como no, la joya de la corona, este plato tradicional canario, el potaje de berros. Pero es que además tenemos aquí el acompañamiento, el quesito, la cebollita y el gofio. Pero nos ha sorprendido muchísimo Nauset estos panes. Un pan de color rosita. Pan de... De tuno indio. Pan de tuno indio. Y pan de... De berros. Y pan de berros. ¿Esto lo ofrecen ustedes? ¿Se lo dan a algún panadero para que se lo elaboren? Nos hace también un pan villano, un tío mío, que tiene una panadería pesada. Bueno, pues vamos a saludar al panadero artesana, que le podemos dar un poquito de publicidad para cualquier otro restaurante también. Pueda ir a comprarle el pan. Pues ya lo saben, no solamente los mejores productos naturales, no solamente esta visita maravillosa por la finca, no solamente cocina tradicional canaria, las mejores carnes que otro día vendremos a probar también, esas carnes tan escritas que hacen a la parrilla, sino que también nos sorprenden hasta con el pan. Así que no tienen... No tienen excusa para no venir. A ver, vamos a probar este botajito de berros. Yo siempre digo que esto es como el programa de Bertinos Warne, que los invitados se ponen a hablar comiendo. A ver, bueno, como verán... Perfecto. Yo con esto tengo, yo con esto tengo. No solamente visitamos el restaurante, no solamente elaboramos la receta con los profesionales gastronómicos, los restauradores, los cocineros, sino que también probamos la propia receta, para que vean ustedes que aquí no hay trampa ni cartón. Así que vamos a ir recordando si te parece lo largo. Y yo voy a probar el botajito porque es que además es que más natural imposible. Mmm, buenísimo, exquisito. Esto es como, aunque yo no he nacido en Canarias, yo conozco muchísimo la gastronomía canaria y les puedo asegurar que esta receta la podíamos haber comido hace un siglo también. Prácticamente, ¿verdad? Uno o más siglos. Recuérdanos horario, dirección, teléfono, cualquier manera de contactar y, por supuesto, cualquier tipo de dato que quieras añadir. Pues abrimos de martes a domingo, el horario es de 12 a 5 de la tarde, seguimos almuerzos. Y estamos en Balsequillo, en la carretera La Palma. La carretera La Palma lo tienen muy, muy, muy fácil porque es, pasando la gasolinera, ustedes ya van girando, ya ven el letrero guachinche amarillo, guachinche viña cantera, guachinche viña cantera, guachinche viña cantera, y ya empiezan a ver la finca, la finca, y ya solamente les guía hasta el olfato. No, solamente de los ricos que cocinan aquí y les guía todos los sentidos, en realidad, porque es un placer para los cinco sentidos venir a este restaurante. Pues ya lo saben, guachinche viña cantera, potaje de verlos, otro día otra receta. Haganos el teléfono para que nadie le quede ninguna duda y todo el mundo pueda reservar aquí en guachinche viña cantera de Balsequillo. Nuestro teléfono es el 694-460-468. Pues ya saben, 694-460-468. Así que nos van a poner un montón más de platos, pero antes de despedirme, quiero que vean ustedes los vinos de viña cantera, los que han salido de las vides, las parras que les acabamos de enseñar. Galardones, siempre, en cualquier cata insular que haya de vinos, siempre se traen los máximos galardones, que es muy difícil porque cada vez hay muchas bodegas, y tenemos todo tinto, blanco, semi, afrutado, lo tenemos de todas las variedades. Importante, cuando ustedes vienen por aquí, pueden venir directamente a almorzar, lo que sea, o también una reunión de grupos, que también se les hace algún tipo de cata, tanto de los vinos como de los diferentes productos, ¿verdad? En tres semanas se pueden organizar reuniones de grupo y eso para almorzar. Pues ya lo saben, celebraciones, lo que quieran. Pues nada, nosotros nos vamos a comer el potajito de verlos, vamos a seguir disfrutando de este entorno, este paraje natural maravilloso, como es todas estas cinco hectáreas de viña cantera Barsequillo, aquí en el Huachinche, y otro día les vemos en otro restaurante, seguramente que sorprendiéndoles también con la cocina auténtica canaria. Muchas gracias y hasta la próxima.